En las horas más oscuras antes del amanecer, cuando la luna cuelga baja y las estrellas parecen perder su brillo, la Hora del Lobo extiende sus siniestros dedos sobre la tierra. En el Mundo de Fuego y Sangre de George R. R. Martin, la Hora del Lobo tiene una significancia que se adentra profundamente en la tradición del reino. Es un momento en el que el destino de los Siete Reinos cambió para siempre. Y es que, tras la danza de los dragones, mientras el polvo empapado en sangre se asentaba y los fuegos de la guerra se apagaban, el reino se encontró bajo el gobierno de Lord Cregan Stark. Cregan Stark, también conocido como el Lobo del Norte, había marchado hacia el sur con un ejército a sus espaldas, solo para encontrar la guerra prácticamente terminada antes de su llegada. No obstante, encontró el reino en caos, un niño rey en el trono y la reina madre, Rhaenyra, devorada por el dragón de su hermano. Con la mano del rey muerta y el rey siendo apenas un niño, Cregan Stark asumió el mando. Durante seis días aterradores, gobernó desde el pie del trono de hierro, impartiendo justicia con una eficiencia fría y despiadada. Esto se conoció como la Hora del Lobo, un breve pero inolvidable periodo de gobierno Stark en el sur. Durante esa hora, los hombres del norte impartieron una justicia rápida, encancelando a muchos miembros de la corte por el asesinato del rey. Aunque había sido enemigo del rey durante la danza, Lord Stark se oponía a que un monarca fuera asesinado por envenenamiento en lugar de en una batalla. Además, condenó a señores, grandes maestres y soldados por igual como traidores, decapitando personalmente a los condenados con hielo, la gran espada central de acero valyrio de la casa Stark. Pero tan rápido como comenzó la Hora del Lobo se terminó. Lord Stark había planeado continuar la guerra marchando sobre Bastión de Tormentas, Antigua y Roca Casterry, poderosas bastiones de los verdes. Sin embargo, los restantes señores verdes enviaron mensajes de paz, lo cual fue alentado también por las mujeres de la corte. Habiendo logrado lo que se proponía, Cregan renunció a su posición y regresó al norte, dejando una capital sacudida a su paso. La Hora del Lobo simbolizó un tiempo de justicia del norte en tierras del sur. Se erige como un testamento al poder de un solo hombre y el legado duradero que dejó atrás. Esta fue La Hora del Lobo.